La vaca vuela cuando mueve su chapa Cara de muñeca y culo de mulata Billete 50 en la goma al tanga Chapaña lloviendo ya me dice vamos allá La baby esta que rompe y ella lo sabe Me llevo al privado y le puso llave Movio la chapa con las manos en el suelo Por el aire los talegos No me hables de amor háblame de dinero Tú no me chapeas más yo te chapeo Aunque soy un hombre yo te saco todo Hoy te llamo mami mañana te ignoro No te pongas bruta esto es demasiado easy A los Akira me yo te monto en mi bici Sido la difícil pero me fue fácil Ahora dice que yo soy su fucking bad Quiero que me baile que yo vine a front ya Lléveme esa nalga que yo no se baila Cuando entro al party ella dice ya ya Sabe que traje los billetes pa' gastar Porque a mi me puede como ella lo mueve Tremenda narcota que viene de serie Pero yo ando trippy porque soy un hippie Solo gano money moviendo en el party I gotta lie que si lo quiero tirar Contigo baby que me lo quiero gastar No, 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 no A mi ya no me vale a estas alturas Un no, 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 no Porque a nadie le importa lo que se amas Tu y yo A mi ya no me vale a estas alturas Un no, 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 no Cuerpo de muñeca y cara de mulata Sabes son sacarte todo con esa chapa Cuando ella lo mueva todos los negros matan No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La paca bola cuando mueve su chapa Cara de muñeca y culo de mulata Billetes 50 en la goma al tanga Champaña lloviendo, ya me diste vamos allá Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya